Fíjate que los rumores lo dejan llevar a uno con otras creencias, por ejemplo, mucha gente duda de ti. ¿Sí me explico? Dicen que qué onda, que pichas o cachas. Uy, qué pasó. No, bueno, te estoy diciendo. Ah, ok. Acá entra la musica. ¿Qué? No, no. Échale, no, no hay pedo. No, bueno, yo te estoy diciendo los rumores lo dejan llevar a uno. Sí, sí, sí. La otra me tope al chú, digo, no, qué, sí, quién. Ay, amigo, ¿a qué? Me tope también al no, voy a decir quién. Entonces me dijeron, oye, ¿qué? ¿Ese cuate pichas o cachas? Digo, la neta no lo conozco. Lo conozco, viste, de lejercitos. Pero eso no sé qué onda. Muy bien, aclarada la duda. Te voy a preguntar por puro general de aquí de la laguna. ¿Algún día tuviste que ver o trabajaste con Terán Lira? No, que tú te des, me llevaba a la escuela. Te era Lira. ¿Con el acuario? ¿Al acuario? Por si no sabías. Él dice en el último sobreviviente del sector rojo. Ahí te va, con el acuario. Si es que lo conoces, lo ves, dile que quién lo enseñó a luchar. ¿Al acuario? ¿A quién lo enseñó a luchar? Sí lo hemos visto, hace poco ellos lo entrevistaron. Ah, pues pregúntale, pregúntale, güey. Yo lo hice al acuario, a dos de los más luchadores de ahí del barrio. ¿Es en serio? Pregúntale, güey. Sí lo vamos a preguntar, acá ahorita tengo su número. Con Salvador Pulido sí tuviste que haber trabajado. Por el Canal 2. O al menos ahí toparte, ahí saludado. Muy buena persona. El mejor vendedor de publicidad de la laguna. Mi respeto es para ese señor. Fue uno de los mejores elementos que tuvo el Canal 2 de Torreón. Sí, la verdad, sí. Por los comerciales que se aventaba en vivo y ahí, eh. Sin que quede nada. Lo demás, lo demás, a que se elogen mis compañeros, ya fue puro cascajo. Pero el señor Salvador Pulido fue mi respeto, güey. Lo demás, qué es el que loco. Ahí a todos los hice licenciados, güey. En el Canal 2. ¿Licenciados? A todos los hice licenciados, ingenieros. Muy bien. Por don Alonso Gómez Uranga. Muy buen locutor. Eh, una persona muy seria. Muy seria. Buena onda. Lo conocí, lo traté. ¿Con este, Huichos Cisneros? Fíjate que nunca lo traté y, pues la verdad no lo traté porque no radicaba mucho aquí en Gómez. En Líneas de Gómez. No radicaba mucho aquí, casi se levantó en México. En México. ¿Con Vitaúba? Vitaúba, pues claro. Vitaúba, sí he platicado con él y todo. Buena persona, más que lamentablemente, fíjate. Pues está en una situación muy, acá muy precoz o no sé cómo quieras llamarle. Después de que se aventó toda su vida en multimedios, no lo han ayudado. Lo han dejado morir solo. Saludos, Vitaúba y échale ganas, mi compadre. No te aguites. ¿Con el? Dime, dime. Sí, Grenó. ¿Con el Rascacielos? Sí, muy buena persona. Lo traté. Él vendía calaveras en el panteón. Me las robé una vez. No, no te tiene, güey. Nos daba a vender calaveras. Pues sí, vendía las primeras horas de la feria. Lo traté mucho de Rascacielos. Alternamos juntos, lo acompañé en varios lados. Él salía de gira junto con nosotros. ¿Quién más? El profesor Sobeck. Acabamos. Él es de aquí de Torreón también. No, ese no lo conocí. Nunca lo conociste. Y con Lucho Argain, el de La Sonora de Namita, es que dicen que por aquí tenía su mamá, vivía su mamá. No, eso no es cierto. Pero sí anduvo mucho aquí en Torreón. Yo lo entrevisté dos veces para La Laguna Canta cuando hacía mi revista. ¿Dónde lo entrevisté? En Multimedios. Ahí platicamos y todo. Que yo sepa, sí he erradicado mucho aquí en Torreón. Porque tenía un movimiento. Eso es todo. Ah, y se me olvidó otro. Luis Chávez La Canica. El que era judicial. Era mi cu... Todos eran mis cuates. Fíjate que yo hice buena amistad con todas las personas. Te voy a decir una cosa. Nunca me han subido a una patrulla en mi vida. Y he andado para allá y para acá y haciendo a su papá y lo que ya es. Nunca me han subido. ¿Por qué tú te... No sé, güey. Eres bueno para darles el coco. No, no sé. O sea, ni siquiera algún día te han infraccionado. ¿O sí te han infraccionado alguna vez? Que yo me acuerdo, no. No. No, yo siempre fui a ver a vosotros. No, no sé. 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 No, no sé.